Queremos una revancha. Queremos revancha. Quedó abierta la revancha. Bienvenidos a un fantástico día. ¿Por qué? Porque, amigos, pasó, por fin pasó, llegó y pasó. Nos atravesó a todos el tan esperadísimo, y creo que cumplió, el tan esperadísimo combate de Artur Beterbiev y Dimitri Vivol. Creo que hubo sorpresa para muchos, no solo por el fallo. Creo que lo que hubo fue un fallo desmedido, o sea, una tarjeta desmedida donde cuatro puntos para Beterbiev fueron demasiado. Y es verdad, fue exagerada esa tarjeta, pero creo que el combate, el combate fue, estuvo a la altura de lo que se esperaba. Unas circunstancias excepcionales. ¿Por qué? Porque, amigos, se está disputando por quién es el campeón indiscutido, quién tiene todos los cinturones, y Beterbiev se quedó con ellos. Combatazo, peligro inminente, constante, todo el tiempo peligro por parte de Beterbiev. Mucho peligro porque sabemos que cada golpe de él puede ser definitorio, cada golpe de Beterbiev puede, terminar con sus rivales, da igual a quién tenga enfrente Beterbiev, siempre con su misma postura, con su boxeo desde el centro hacia adelante, con un boxeo de ataque. Voy a darle play al combate, porque estoy viendo cómo entran, cómo entran arriba. Entra primero Beterbiev, con su cuerpo tan sólido, rocoso, fuerte, duro. Y ahí está entrando Bivol con su andar, con su absolutamente todo, más lleno de vida, no como con más alegría. No digo que sea triste, Beterbiev, sino que tiene más alegría al andar Bivol. Porque, claro, tiene su estilo boxístico y su estilo es totalmente opuesto, totalmente opuesto a lo que es el estilo de Arthur Beterbiev. Bivol con un combate en el que no podía fallar, no podía tener errores, no podía cometer ningún tipo de traspié, porque cualquier cosita, cualquier error que pueda tener Bivol se podía ir al suelo. No tanto Beterbiev, sí que no tanto. Ahí ya comienza el combate. Este es un highlight, pero es un highlight que está buenísimo. ¿Por qué? Porque está mostrando la actividad y está mostrando probablemente los mejores momentos de ambos boxeadores, los mejores momentos del combate. Vemos con una postura muy marcada, muy marcada, es un hombre de ataque que intenta golpear y que intenta noquear en cada combinación Beterbiev. Con cada combinación sabemos que lastima, sabemos que noquea, sabemos que puede liquidar no por nada el récord absoluto del knockout de Beterbiev. Y Bivol con un estilo defensivo amparado en los desplazamientos y el traslado, y amparado sobre todo en la inteligencia defensiva. Tuvo que desarrollar más que nunca tu defensa. Fue un combate de muchísimo más peligro para Bivol este que incluso el que tuvo frente a Canelo Álvarez. Canelo Álvarez te puede superar técnicamente, te puede noquear por supuesto, pero te puede superar técnicamente, pero por ahí ya no corres tanto peligro como tenerlo a Beterbiev del Andrés. Beterbiev es un hombre que te liquida, no es casualidad que tenga el récord que tiene. Me parece fantástico el ambiente con que se vivió, las expectativas que se crearon por este combate. Fue un combatazo, creo que fue un combatazo de los esperados, de los grandes. Y para mí, yo que esperaba, imaginaba que ganaba Dimitri Bivol, me llevé la sorpresa. Pero como decíamos, estuve hablando con el amigo de Narices Rotas, estuve hablando con algunos amigos también especialistas y que se ponen a analizar el boxeo y los combates y analizan a los boxeadores y tienen un buen ojo clínico. Me comentaba, por ejemplo, Felipe, claro, él veía el combate similar, con bastante similitud a lo que lo podía ver yo. Es decir, sabíamos que Beterbiev tenía o tiene una lesión de rodilla de la que se viene recuperando y eso le impediría o probablemente le podía haber impedido los desplazamientos en el ring con la facilidad con la que tiene Bivol. Entonces, tanto él como yo veíamos que Bivol tenía como más chances porque llegaba un poquito más entero a nivel físico. Y con esto no estoy subestimando a Beterbiev para nada. De hecho, quedó demostrado que el tipo está hecho una verdadera máquina. Pero sí que me imaginaba yo en mi cabeza, decía, Bivol se va a mover, va a intentar evitar recibir golpes de Beterbiev, va a trabajar de contragolpe, va a dejar expuesto a Beterbiev. Beterbiev probablemente en algún momento podría decaer mentalmente. Es lo que yo me imaginaba, que podría llegar a haber decaído un poquito desde el noveno asalto en adelante. Y a partir del noveno asalto, del décimo asalto en adelante, yo me imaginaba a un Bivol más en postura de ataque, presionando con mayor volumen de golpes, con mayor volumen de golpeo. Y no fue así, y no fue así, un combatazo realmente brillante. Los dos sacaron a relucir absolutamente todas sus armas. Y sí que hay controversia, no con el fallo. Es decir, lo que veo, lo que veo, y me pasa lo mismo a mí. Ganó Beterbiev y probablemente pudo haber ganado Beterbiev. Podía haber ganado Bivol si le daban las tarjetas a Bivol, también, sí, le podían haber ganado. Y si daban empate, también hubiese estado. Lo que no estamos de acuerdo, nadie está de acuerdo de los que vimos el combate, y de los que analizamos, por lo menos estamos en el tema, no estamos de acuerdo con una tarjeta de cuatro puntos de diferencia de Beterbiev sobre Bivol. En algunos pasajes, en algún pasaje, Bivol lo pasó mal. Se llevó alguna mano dura. Bueno, se llevó alguna mano. ¿Qué es dura? Ya lo sabemos. ¿Qué pesa la mano de Beterbiev? Lo sabemos todos. En algún momento lo pasó mal. Pero en algún momento también, varias combinaciones de Dimitri y Bivol dieron pleno, o sea, dieron pleno. Creo que estamos acostumbrados a ver esas combinaciones, esa serie de golpes, de cuatro o cinco golpes consecutivos, donde golpea cuatro golpes, da un paso atrás, vuelve a golpear, reitera cuatro golpes y vuelve y vuelve con cinco golpes. Cuando uno cree que ya Bivol tiene que irse, regresa y te vuelve a conectar cuatro o cinco más más y se va. Entonces, la verdad que lo hicieron bien los dos. Lo hicieron muy, pero muy bien los dos. Los dos mostraron mucha grandeza. Los dos se sienten ganadores. Ninguno de los dos se sienten perdedores. Ninguno de los dos se siente derrotado. Y creo que queda abierta una revancha. Creo que todos los que pudimos ver este combate, todos los amantes del boxeo, todos los amantes del estilo de Beterbiev o del estilo de Bivol, queremos una revancha. Queremos revancha. Quedó abierta la revancha y es fantástica. ¿Por qué? Porque se están enfrentando dos boxeadores. Probablemente estén entre los mejores del libra por libra. ¿En qué puesto? No lo sé, pero estarán por ahí. Entre el 5 y el 15 están. Estamos hablando de dos boxeadores que están entre el 5 y el 15 de una lista de millones y millones de boxeadores en activo. Es decir, estamos hablando de un nivel espectacular. Un nivel tremendo. Que hubo sorpresa. Para algunos pudo haber sido sorpresa. Yo a quien le hubiese dado ganador en el combate, siendo realista, le hubiese dado empate. Hubiese dado nulo. Porque creo que sería la mejor manera de agradecérselos a ambos. Ninguno de los dos creo que merecía bajar derrotado. Los dos merecían bajar del ring siendo ganadores. Y creo que por encima de todos, por encima de todo, los que ganamos realmente somos los amantes del boxeador. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó. Y si te gustó dale like, dale like y dale a la campanita que te va a avisar cada vez que llega un videito mío. Y suscríbete al canal que es gratis, es Maravilla Vox. Y también te espero en el canal de Twitch. Maravilla Martínez, ok. Te espero.